La mañana de este viernes en la Secretaría de la Alcaldía de Calva se realizó la entrega de un documento en donde se solicita al alcalde del Cantón la adjudicación de la obra de construcción del túnel de la Quebrada Totoras por parte de la doctora Nery Proaño Ale Castro, secretaria del Juzgado Octavo de Garantías Penales de Pichincha en donde se establece un plazo de 72 horas para que se ejecute la adjudicación de la obra de construcción de este túnel. Se ha terminado el proceso de la acción de protección de los derechos constitucionales, ha salido la sentencia en la cual es de última instancia y es una buena nueva porque está pues en vísperas de iniciarse la construcción de un túnel tan anhelado por Cariamanga y toda su población la jueza octava del penal que es la encargada de ejecutar la sentencia recibida del tribunal le da pues una comunicación al alcalde para que en el término de 72 horas cumpla con la sentencia. Similar documento ha sido remitido a María del Pilar Cornejo, principal de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Ernesto Salgado, representante de la empresa que ganara la licitación de la obra que fue declarada desierta en meses anteriores, indica que se deberá cumplir con lo ordenado por el Juzgado Octavo de Garantías Penales. Se han contravenido las medidas cautelares, obviamente es un detalle muy importante, pero los fondos para la quebrada Totoras debían estar de acuerdo con la ley, de acuerdo con la certificación que dio el director financiero, para que existieran los fondos para esta obra, por eso se la licitó. Y estaban las medidas cautelares para que mientras no se determine una orden o una sentencia judicial, no se podían devolver esos fondos. Lamentablemente lo han hecho. Por su parte, el alcalde de Calvas, Alex Padilla, menciona que al no contar la municipalidad con los recursos económicos para la adjudicación de esta obra, se contestará al juzgado pertinente el oficio que ha sido remitido hasta su despacho, y se interpondrá un recurso extraordinario de protección en la Corte Constitucional. Efectivamente, nosotros tenemos conocimiento ya de este documento desde la semana anterior. El día de hoy el propio accionante, mostrando una gran diligencia e interés que llama la atención, él personalmente ha venido a dejar en el municipio este documento, en donde me dan un plazo de 72 horas para cumplir con la entrega del contrato al ingeniero Salgado. Lamento mucho decirlo, pero esta sentencia es inejecutable, por cuanto yo ya no tengo ese contrato en mis manos. La ciudadanía entera conoce que la Secretaría de Riesgos dispuso que ellos transfiere esos dineros para ellos contratar directamente esta obra. En ese sentido, vamos a contestar nosotros al juzgado, ya entre hoy o el día lunes, a poner en conocimiento de la jueza este asunto, y para que ellos tomen las debidas acciones que deben tomarse. Esta es una medida ilegal y de paso, pues debo informar a la ciudadanía que en la próxima semana nosotros vamos a interponer un recurso extraordinario de protección en la Corte Constitucional, en donde esperamos tumbar abajo toda esta absurda sentencia que se ha emitido. La Procuraduría del Estado, el Director Nacional de Patrocinios está con el municipio, la AME está con el municipio, ellos saben completamente que la razón está de nuestro lado, aquí han habido serias, nocivas, influencias, que con el tiempo esperamos que también se aclaren en este sentido. Mencionó además que un pequeño grupo de ciudadanos están en contra de la decisión tomada por el primer personero municipal, mientras que indica que se trata de politizar este tema. Es un grupo reducido de personas plenamente identificadas, que han mantenido una posición radical de oposición a esta administración municipal. El resto de la ciudadanía está plenamente consciente y convencida de que tenemos la razón en este tema y lo vamos a demostrar. Esperamos que Riesgos ya contrate la obra, nada más en estos días, esperamos que así sea. Ojalá este tema más bien no vuelva a complicar el tema, ese es el temor, ese es el daño que hacen estos ciudadanos, porque ya lo complicaron al tema con el municipio y ahora a lo mejor puede complicarse el tema con Riesgos. Esperemos que no y que Riesgos pueda contratar sin ningún inconveniente esta obra. Ventajosamente la inmensa mayoría de los ciudadanos de Cariamanga y del Cantón Calva se han percatado de esto. Atrás de esto hay un móvil de carácter eminentemente político-electoral. Está bien, está en su derecho, todos tenemos derecho a hacer política, pero utilizando armas nobles, dignas, justas. No utilizar un grave problema que tiene Cariamanga para orientarlo y canalizarlo con sus protervos intereses políticos y electorales. Con imágenes de Milton Cunya, Isabel Ajes, Cariamanga TV.